Sistema de baja presión que está afectando al territorio durante estos próximos días generando condiciones de lluvia para este miércoles. Sistema de baja presión que está afectando al territorio durante estos próximos días generando condiciones de lluvia para este día miércoles. Se localiza esta onda tropical con posibilidad de desarrollo ciclónico de un 80% de una depresión tropical el cual estará ingresando a nuestro territorio para este fin de semana. Estas son las condiciones del 80% de este evento que viene circulando hacia el Caribe de Centroamérica principalmente hacia el territorio de Nicaragua el cual estará creando condiciones de lluvia bastante fuertes durante los próximos días tanto viernes, sábado y domingo. Para este día miércoles las condiciones de lluvia sucederán. Se esperan lluvias con tormenta eléctrica en el noreste del territorio. Al mismo tiempo lluvias ligeras y aisladas y lluvias en las zonas de Caraguala hacia el sur. En las zonas de Guaspán, Ayapal y buscando el Triángulo Minero hacia el sur lluvias con tormenta eléctrica. Huaco, Chontales y Matagalpa lluvias con tormenta eléctrica. Y Estelí, Madrid, Nueva Segovia como Ginoteca lluvias con tormenta eléctrica desde el mediodía hacia la tarde. León, Chinandega lluvias con tormenta eléctrica para en horas de la tarde a las en horas de la noche. Managua, Masaya y Carazo posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica en horas de la tarde hacia la noche. Y en las zonas de Riva algunas lluvias aisladas que se pueden estar presentando con descargas eléctricas. Para este día seguimos las influencias del sistema de baja presión. Generándose lluvias con tormenta eléctrica en horas de la mañana a las en horas de la tarde desde la zona del Caribe. Triángulo Minero hacia el sur, posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica. Huaco, Chontales y Matagalpa lluvias con tormenta eléctrica. Estelí, Madrid, Nueva Segovia y Notega lluvias con tormenta eléctrica. León, Chinandega lluvias con tormenta eléctrica en horas de la tarde a las en horas de la noche. Como también para Managua, Masaya, Carazo y Rivas algunas posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica. Se localiza esta onda tropical con posibilidades de desarrollo ciclónico de un 80% de una depresión tropical del cual estará ingresando a nuestro territorio este fin de semana. Para Noticias 12, Nora González.